Hablabas del Partido Acción Nacional. Acción Nacional ha sufrido también un desgaste, así como yo te decía, de tu partido, de los últimos desencuentros que han tenido electoralmente el Partido Revolucionario Institucional, pero también desencuentros del Partido Acción Nacional a nivel nacional y a niveles locales y regionales. Hoy encuentro un Partido Acción Nacional seco. No lo veo con mucha vida, pero ya hicieron su elección, ya hicieron su planilla con la que van a enfrentarla para ganar la presidencia municipal de Celaya. Morena está haciendo lo suyo, pero con sus gentes. ¿Qué no es posible que haya un candidato, como decías tú, que se fije que los gobernados estamos en la calle, que los estamos viendo, que los estamos analizando y que nunca los invitan a participar? Desde luego yo voy a hacer una planilla diferente. Una planilla en la que vamos a tener gente muy representativa de la ciudad de Celaya. Gente de diferentes extractos y diferentes puntos de vista en cuanto a su materia. Va a haber maestros, másters, abogados, abogadas, sociólogas, gente que tiene presencia en todos los niveles de la sociedad, desde el más pobre hasta el más rico, pero que tenga trabajo y que tenga vocación y que tenga compromiso con Celaya. Yo quiero decirte que yo no tengo compromiso absoluto ninguno de llevar a nadie. No me han impuesto a nadie. Yo voy a llevar la gente de Celaya, la gente que trabaje, la gente que dé, la gente que luche, la gente que esté enamorada de Celaya, la gente que vivimos en Celaya, y la gente que vamos a construir la paz, la seguridad, la tranquilidad, la salud, el mejor empleo. Eso es. Con ese grupo de gente es con la que vamos a trabajar. De alguna manera me lo estás adelantando, pero yo te preguntaría, para ti, ¿cuáles son los tres principales problemas que estamos enfrentando en Celaya? Yo creo que en las últimas mediciones que nosotros hemos realizado, porque tenemos un trabajo que estamos haciendo de mediciones y de estadísticas, el clamor de la gente en este momento es la seguridad, en primer término. En segundo lugar, es la salud. Y en tercer lugar, es la falta de empleo, para lo cual nosotros proponemos un crecimiento ordenado de nuestra ciudad, de lo que nos agobia alrededor y no nos deja crecer, para que podamos estar ofertando posibilidades de nuevas fuentes de trabajo y crear nuevos empleos. Tenemos un clúster automotriz en Celaya, y dicen que en todo el estado, en Celaya el clúster automotriz es solamente lo que es Honda. Los japoneses ya se fueron a vivir a Querétaro. Ya se fueron a vivir porque no hay trencitos. Y lo que están haciendo, que es Toyota, pues no es Celaya, no es cierto. Es el límite a paseo con Querétaro. Con Querétaro. Mazda está en Salamanca. Entonces, nosotros necesitamos otro tipo de empresas, otro tipo de gente para que le podamos dar empleo. Nosotros, con esta crisis que estamos enfrentando a consecuencias de la pandemia, y de todos modos sin pandemia, teníamos una crisis económica, vamos a buscar mejorar. ¿Y cómo? Vamos a buscar crecer ordenadamente, e invitar a la gente para que venga a trabajar a Celaya, que se establezca en Celaya, creando circuitos de subvalación, ordenados, en el que tengamos, para que no vengan al centro, ni nos traigamos un aglomeramiento, tengamos un lugar especial para la salud, un lugar para desarrollos habitacionales, otro lugar para las empresas, para la fábrica, otro lugar el impulso al deporte, porque para mí es fundamental el deporte. Tenemos que impulsar el deporte. Tú eras deportista, eres. Yo sigo siendo deportista, todos los días hago ejercicios, verás pronto un video de todo el deporte, y vivo en Celaya, y me gusta el deporte, y me gusta impulsarlo, y soy un apasionado de él en todos los sentidos, en el atletismo, en la natación, en el básquetbol, que es mi sueño, y que siempre fue mi sueño, y representé a mi estado, en algunas ocasiones, en campeonatos nacionales. Entonces, ese crecimiento ordenado, en la creación de nuevos empleos, en la creación de un empleo temporal, y en la creación de empleos definitivos, va a dar posibilidad de desarrollo mejor, de estabilidad mejor, y las familias van a tener mucho, pero mucho mejor desarrollo, y vamos a estar mejor cada día. ¡Jalemos juntos! ¡Jalemos para que Celaya sea mejor!